5 El dolor El dolor ¿Y qué estás recordando? Cuando las personas me hacen tanto que confío en ellas y que lo único que hacen es destrozarme en el corazón ¿Quién te destrozó el corazón? Mi papá siempre ha sido hombre ¿Lo conociste a Edgar? Sí ¿Y qué te hizo? No tengo porque era mujer porque yo era una niña porque él no quería tener una niña pero resulta que eso no es problema de él hace 28 años el universo decidió enviar un regalo a la tierra a una familia de un tal Gabriel una tal Blanca una tal Victoria el regalo era una hermosa bebé para entregar ese regalo el universo escogió un mensajero que lo llevara un tal Edgar ya terminó la historia es muy cortica el universo decide lo que quiera el regalo ya sabes quién es a quién era dirigido también lo sabes y quién fue el donante que simplemente le puso la chispa de vida a ese cuerpo Edgar un donante no tiene por qué estar poniendo condiciones al universo perdonar no quiere decir estar de acuerdo con él perdonar es sacar del corazón de Catalina la rabia, el resentimiento, la impotencia eso es perdonar no es ningún favor que le vayas a hacer al donante ni mucho menos al mensajero que entregó ese regalo que el universo estaba enviando si hay mensajeros que son muy metidos y están esperando a que abran el paquete y después de que lo abren empiezan a a lanzar opiniones a usted si le engañaron a usted si no la quieren da lo que le mandan no y hay otros mensajeros que entregan el paquete y se van retiramos de tu corazón ese sentimiento retirémoslo retirémoslo ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable, feliz, positivo puede ser una muñeca que tuviste o una mascota o cuando conociste el mar o cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta mi perro entonces coloca tu perro ahora con tu perro de amor ahí en el corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado la muerte de perla de mi perrisa yo a ella la tuve desde que tenía 4 años y ella se murió cuando tenía 17 ajá ya había cumplido su ciclo, su proceso me dio muy duro y la tuve que aplicar la ostanacia yo sentía que yo era la que me estaba matando porque no dejé que ella muriera solita que muriera solita sufriendo bastante bien ancianita ya con dolores yo me acuerdo lo último que ha hecho porque le aplicaron la ostanacia yo cargándola abrimos los ojitos y los cerró ajá mostrando que murió tranquila se durmió y me ha hecho mucha falta y ahí ya nadie quiso tener pues como en la casa tener más mascotas ajá y yo tampoco para no pegarme tanto ajá pero era la niña la consentía de la casa y para mí para los de la casa quedó un vacío muy grande cuando ya se fue ajá o sea que ese vacío lo podemos llenar esa es la ventaja de tener un vacío que se puede llenar con lo que uno quiera ahora miramos con que lo quieres llenar lo puedes llenar con alegría con positivismo con fe lo puedes llenar con motivación lo puedes llenar con éxito lo puedes llenar con muchas cosas ese vacío yo todavía la siento hay veces como debajo de la puerta cuando olfatea como ella era mi ser vivo y tú también lo eres que el universo lo permite te puedes comunicar con ella telepáticamente intuitivamente a través de la mente pensamientos pregúntale que si ella está bien en esa dimensión a la que fue o lo menos está está sanita si ves entonces retiramos esos dolores a tristeza si claro está que la puede dejar seis años más si quiere y dentro de seis ya tendrá treinta y cuatro y decide si la sigue dejando o esperamos al gordo no ella fue algo muy lindo pero la quiero recordar así fue mi compañera como como la hermanita que yo tenía si aunque no me hablara siempre se sentaba en la pieza mía cuando yo llegaba y se quedaba ahí el pablo que yo hacía tareas ajá me movía las cosas siempre ajá me defendía cuando hacía algo mal y vio no pegar me defendía ajá aunque había a veces que me mordía porque le le sacaba de rabia o me iba y le cogía la comida jugando y a ella le agarraba y me mordía ajá pero siempre la cuidé mucho ajá y yo la voy a recordar así como en esos momentos bonitos ajá yo con Perla fue como 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 esa como esa yo digo que es como una personita es igual un ser vivo ajá que me esperaba porque había veces que yo llegaba al colegio y estaba sola porque los abuelos debían de hacer vueltas o estaban en la finca entonces yo llegaba a una casa sola y aquí me encontraba a ella esperándome ladrando y queriendo jugar conmigo ajá así y me hace mucha falta me hace falta tocarle las narices pero yo tengo que dejar que ya se vaya claro claro que sí la dejamos sí entonces suéltala libérala ya ahora este espacio que quedó libre llénalo con algo bonito puedes poner un playa un mar palmeras o un bosque ¿qué quieres colocar? el mar entonces coloca el mar hace cinco años no fui al mar ajá y la última vez que fui hice ese paseo con mi mamá y la abuela aunque mi mamá se nos enfermó ajá pero fue el paseo más maravilloso que yo tuve con ellos dos pues colócalo ahí en tu corazón en tu mente ese paseo recuérdalo compartí con ellas mucho ajá y conocí a ambas y ellas conocieron más de mí ajá muy lindo ese paseo ahora con ese paseo de amor en tu corazón ve profunda a otro momento en tu vida ya estás ahí compartir con mi familia en los momentos por todo tu cuerpo por todo tu cuerpo ese amor de cariño siéntelo gózalo que estás imaginando es un momento con la mente tranquila muy bueno te sientes esa tranquilidad por todo tu ser ahora ve profunda funda un momento que te haya afectado. Puede ser de negatividad, de baja autoestima o de celos. No creer en mí. Pretender hacer a las personas como quiero que sean. Pretender hacer a las personas como quiero que sean. Cosa que es un error, porque si tú no crees en ti, es porque estás reconociendo que tú no eres perfecta. Y quien no es perfecto se equivoca. Y quien se equivoca a pretender hacer a otros a su imagen y semejanza es un error. ¿Te perdonas por eso? Sí, yo me tengo que perdonar. Pues perdónate por eso. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar, libre cama a colocar. Algo bonito, agradable. Ilusiones. Entonces coloca ilusiones. Mi noción es de empezar a construir algo bonito. Empezar a construir algo bonito. A estar estable con la pareja. Ajá. Estar estable con la pareja. Empezar a construir las cosas para ambos, para dar un hogar. Claro, eso sí es bonito. Y quiero por eso salirme de todo lo negativo. Vamos a retirarla. Porque hoy estás tomando tú la decisión. Y creer en que, aunque no hayamos comprado nada, pues todo se va a dar. No, tampoco es que se lo van a dar. A lo mejor se lo regalan parte el día que se casen, pero el resto le toca comprar. Ajá. Por eso todo lo vamos a tener. Eso sí es distinto. Entonces visualízalo, proyectalo en tu pantalla mental. Sí, quiero aprenderle a hablar bien, tranquilo, sin obfuscarme. Colocando palabras adecuadas para decírselos. Ajá. No hiriéndolo. Claro. No juzgándolo. Claro. Es que ¿a quién le va a gustar que lo estén hiriendo y juzgándolo? Ni señalando. ¿A quién le va a gustar? A nadie. Ni a un perrito le gusta que a toda hora le estén castigando, regañando y pegándolo. Ni a un perrito. Sí, lo quiero desechar. Y menos una desconocida. Ajá. A ver, dígame la verdad. Antes de que tu novio te conociera, Pablo, ¿él te conocía? Antes de que él te conociera. No, nosotros estuvimos en el colegio, o sea, estuvimos en el mismo colegio, más no estuvimos juntos. Ajá. Y sí, él me veía siempre. Pero no te conocía, porque uno puede ver una cosa que no le conoce. No, exacto. Sí, exacto, sí. Igual yo siempre, en el colegio, él una vez me pegó con un balón, y siempre lo recuerdo así. Ajá. Como el que me había pegado con el balón, y yo le cuento el mío, yo no me acuerdo de decirlo, pero yo sí me acuerdo de eso. Y usted me pegó, usted era mucho mayor que yo en el colegio, entonces, claro, una vez chutó un balón, no sé, no me acuerdo bien. En todo caso, él fue el que me apoyó con el balón. Y ese es el recuerdo que tenía yo de él. Y siempre que lo veía, después de salir del colegio, yo decía, este animal, le decía, sí, animal, fue el que me pegó con el balón. Y mire, una vuelta. Entonces, ¿perdonamos a este animal, Plane, por haberte pegado con ese balón? Sí, porque yo lo amo mucho. Entonces, ¿perdonemos a este animal, Plane, por haberte pegado con ese balón? Ahora vas a imaginar dos pantallas grandes. En la pantalla de la izquierda, coloca a la Catalina que hoy termina. Mal genio. Mal humor. Impaciente. Intolerante. Acelerada. Forforito. Explosiva. Gruñona. Mirada ecolico. Expresión de pirata del Caribe. Y en la pantalla de la derecha, coloca a la nueva Catalina, a la que hoy comienza. Sonriente. Optimista. Positiva. Cariñosa. Amable. Gentil. Y supongamos que una empresa está contratando personal y entrevistan a las dos. A la de la izquierda. Impaciente. Intolerante. Explosiva. Fosforito. Fosforito. Gruñona. Gruñona. Mal genio. Mal humor. Y entrevistan a la de la derecha. Confiada. Confiada. Tranquila. La mente ha sido tu respuesta. La impaciente. La intolerante. La negativa. Ay, yo la retiro. La brava. Vámonos. La celosa. Vámonos. 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 Ay. Qué mordisco me pegó. Con razón. Tenía fama. Pero ya la retiré. Ya salió. Ahora sí vamos a colocar a la nueva. Positiva. Optimista. Alegre. Feliz. Paciente. Tolerante. Relajada. Colócala. Y ahora sí. Mira en un espejo a la nueva Catalina. Y observa cómo te parece. Muy bonito. Muy bonito. Muy brillante. Claro. Es que se le nota la buena vibra. La buena energía. Tranquila. Ajá. Positivo. Maravilloso. Todo a su tiempo lo hace. Claro. Es que la naturaleza dijo. Todo a su tiempo lo voy haciendo. Habrá árboles que demoran años para crecer. Y habrá pasto que crece muy rápido. Pero lo que crece rápido, rápido se acaba. Lo que demora en madurar, en fortalecerse, también resiste después los embates del tiempo. Pero en la naturaleza hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un tiempo para cada evento y cada evento a su tiempo. No por mucho madrugar, no por mucho correr, el semáforo cambia más pronto. Entonces, retiremos también esa impaciencia, esa intolerancia, se acelere. Fuera. Ahora que me voy a colocar en el espacio que quedo libre. No hay amor. Más amor. Más creer en mí. Creer en mí. A ver. Vamos a ese punto. ¿Tú sabes de deportes olímpicos? ¿De maratón? Sí, más o menos. No mucho, pero sí. Ok. No, la pregunta es muy fácil. Y podemos hacer como en el programa, hágas usted millonaria. Si no sabes la respuesta, puedes llamar por teléfono a un amigo que sepa deportes. O podemos preguntar al público aquí presente. O negociamos usted yo la mitad del premio por pista. Sí. Va la pregunta. Hace 28 años hubo en Colombia una competición olímpica muy importante. Participaban miles. Daban el premio solo a la mejor de todas, que llegara de primero a un determinado punto y lo tocara. Durante el recorrido había que pasar por túneles largos y oscuros, vencer obstáculos, aplicar estrategias, usar mucha inteligencia. ¿Sabes quién ganó? El que persistió. El que persistió. Hasta ahí vamos bien. ¿Tú sabes quién persistió hasta encontrar ese punto y quién ganó esa competición? Fue hace 28 años en Colombia. Yo. Exacto. Eso está en tus genes. Activa, potencia esa campeona que tienes allí. Ahora te hago otra pregunta. ¿Tú sabes quién ganó la escuela primaria? Yo. Perfecto. ¿Tú sabes quién ganó la secundaria? Yo. Perfecto. ¿Y tú sabes quién está ganando la profesional? Solo que todavía no terminó la competición. Yo, pero me estoy quedando. No, pero eso no quiere decir cuántos atletas se están quedando y montan otra vez y ganan. O cuántos creen que van ganando y ya a punto de cortar la cinta se frenan y el que viene de segundo rompe la cinta. ¿Se ha ocurrido? Sí. Ah, bueno. Entonces dígame si es una campeona o no lo es. Sí. Entonces campeona, esa baja autoestima que tenías no es tuya. ¿Quién sabe en qué calle te la encontraste y la recogiste? Y eso le pasa por estar recogiendo cosas del suelo. Y la pobre persona que perdió esa autoestima está como loca por ahí pegando avisos en los postes y en las paredes. Busco baja autoestima que se me perdió. Y qué pena que se den cuenta que la tiene Catalina. Ajá. Antes de pasar una pena más bien entrégueme eso. Yo lo retiro. Sí. ¿Y eso cuándo? Ya. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ya sí puedes poner la estima digna de una campeona como tú. Bien alta. La que tú te mereces. De estar como profesional. Ajá. Ayudar a los demás. Claro. Estar en disposición para mí siempre. Ajá. Tener buena vibra siempre. Claro. Tener mi tranquilidad. Claro. No someter los problemas de los demás en mí. Claro. Ser un ser individual. Claro. Claro. Perfecto. Eso es lo que quiero. Y lo puedes hacer porque tú eres una campeona y tú decides porque ya estás grande, ya eres adulta. Ajá. Está bien cuando estabas en el kinder que todo lo decidían por ti, pero ya no. Eres adulta, eres bonita, eres saludable. ¿Qué más quieres? Y no estoy impedida por ninguna discapacidad. Ninguna, ninguna discapacidad. Ya puedes cambiar lo que quieras en tu vida. Sí. ¿Qué quieres cambiar? Quiero cambiarle el de decir no puedo porque yo sí puedo. Claro que sí. O sea que ese no puedo tampoco es suyo. Una campeona sí puede. Sí. Entonces me dice cuando retiro ese no puedo. Ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora sí coloca un aviso bien grande. Sí puedo. Sí puedo. Y puedo hacer eso en muchas cosas más. Claro que sí. Entonces campeona, sigue buscando en todos los recuerdos y emociones a ver si encuentras algo que hoy quieras cambiar o retirar. Esos son los rencores. Ya usted sabe que los rencores son un veneno que usted se ha estado tomando con la intención de que sea el otro el que se enferme. ¿Y eso yo lo que me estudié? Claro. Es que ningún veneno opera a distancia. Perdonar no es hacerle un favor al otro. Perdonar es hacerle un favor yo que retire ese veneno de mi corazón. Claro está que puede esperar seis años y entre seis lo retira o esperamos al gordo. No. No, yo necesito retirar eso ya porque eso es lo que no me está dejando ser feliz. Claro. Entonces lo retiramos de una vez. De una ojo, sí. Retiremos ese ahogo de una vez. Ya, que se vaya siempre. Coloca todo ese ahogo en mi manera espiritual, ya lo retiro. Sí, ya. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables, felices, positivas. Que llegue mucho amor, que yo pueda dar mucho amor. Perfecto. Entonces sembremos semillitas de amor para que crezcan. Estoy sembrando semillitas de amor. Ajá. Ya. Ahora con esas semillas de amor en tu corazón, ve profunda a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar. Mi pasado con él es novio. Ajá. Porque aún recuerdo, o sea, yo digo que lloro, perdona porque no me da nada, pero siempre lo tengo en comparación. Ajá. Y yo creo que se debe desechar ya, lo más rápido. De una vez. Claro, hasta que puede esperar seis años. No, el buen pasado y yo ahorita tengo un presente. Claro que sí. Entonces retirame ese pasado de una vez. Sí. ¿Y ese cuándo? Ya. Vámonos, pasado, vámonos. Vámonos, vámonos, pasado, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora sí, coloco un presente bien lindo. Mi presente es el hombre que tengo en este momento. Ajá. ¿El que está cerca de ti? Sí. ¿Yo? El que está pendiente de mí. Ah, pensé que era el que estaba cerca de ti. El que está pendiente de mí. Ah, eso sí es bonito. Entonces coloque ese hombre. Coloca. Que nunca me dejas estar sola. Ajá. Entonces coloca a Paola. Sí. Llena todos los espacios con Paola. Sí, yo quiero ser una excelente esposa. Claro. Paciente, tolerante, confiada, respetuosa, amorosa, dulce. Ajá. Entonces imagínala, proyectala en tu pantalla mental. Entonces retiramos los celos para que no quede ni sombra en eso. Sí, no quiero tener eso. Ni sombra, ni sombra en los celos. Ahora retiremos todo eso. Sí. Sí, exacto. Ya. Vámonos, celos, 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 fuera. Adiós. Ahora sí, ¿dónde estaban esos celos que vamos a colocar? Tranquilidad. Tranquilidad. Confianza. Confianza. Buena relación. Buena vibración, buena relación, buena onda. Sí. No, mucha tranquilidad porque voy a confiar. Claro. Ahora con ese sentimiento ya revitalizado en tu corazón, busca profunda, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. No. Entonces proyecta en tu pantalla mental a la Catalina que comienza hoy el resto de su vida. Esos últimos 65 años que le faltan de vida. Visualízala. Siéntela. Viviendo tranquila. Viviendo tranquila. Siempre me ha gustado la tranquilidad. Claro. Que nunca se me acaba la paciencia. Claro, mucha paciencia. Paciencia es la ciencia de la paz. Sí. Nunca desesperándome. No, es que los desesperados no conducen a nada. Pues coloca mucha paciencia, mucha tranquilidad. Mucho amor. Mucho amor. Propio. Propio. Mucho respeto. Mucho respeto. Propio y hacia los demás. Propio hacia los demás. Ser un dulce. Ser un dulce. Ser un dulce. Relación. Sacar adelante mi proyecto de vida. Sacar adelante mi proyecto de vida. Estudios superiores. Estudios superiores. Terminar de ser algo mejor. Continuar. En la vida continuar. Siendo algo mejor. Terminar no porque uno nunca termina de mejorar. Pero sí continuar. No juzgar. No juzgar. Eso sí. No juzgar. Que juzgue el universo. Yo no. Tener una buena salud. Tener una buena salud. Y no quiero más estar enfermo. Pero las enfermedades también son un camino. También son un medio de enseñanza. Por una prueba nuestra paciencia. Nuestra aceptación. La tolerancia. La humildad. Dejar la soberbia. Uno puede tomar la enfermedad como camino. Ahora proyecta otra vez en tu pantalla mental a esa nueva Catalina que hoy comienza. A ver cómo te sientes. Tranquila. Tranquila. Serena. ¿Considera entonces que estás preparada para regresar y comenzar desde ya a disfrutar todo eso? Sí. A vivir siempre el hoy. Y no el pasado porque el pasado fue pasado. Claro. O sea, no existe. El futuro no lo sabemos como es. No ha llegado todavía. Pero el presente. Es lo único que tenemos. Y es lo que yo no pude aprender. Había podido porque ya se cambia hoy. Sí. Quiero estar en el aquí y en el ahora. Disfrutarlo. Claro. Entonces visualízalo. Proyéctalo en tu pantalla mental. Estar disfrutando el aquí y el ya y el ahora. Disfrutar un campo, un mar. Un campo, un mar. Un mar. Un mar. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Estás lista para regresar y disfrutar de todo eso? Sí. Pero primero vamos a intentar la comunicación con el abuelo Gabriel o la abuela Blanca. Quien primero se comunique porque ellos no murieron. Lo que murieron fueron los cuerpos que ellos tenían. Pero ellos están vivos. Ok. Telepatía. ¿Te puedes comunicar con ellos o te puedes comunicar con mi abuelo? ¿Con el abuelo? Sí. Yo siempre he sido la niña de los ojos de él. Ajá. Pues disfrutalo, gásalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y cómo te sientes? Feliz porque lo tengo todavía y lo puedo gozar. Claro. Y lo puedo abrazar, lo puedo decirlo mucho que lo amo. Maravilloso. Entonces, ¿estás lista para regresar y disfrutar de toda esa alegría y esa felicidad que estás sintiendo? Entonces, campeona, voy a contar de una a cinco. Al llegar a cinco, abrirás los ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo. Vas a regresar inmensamente feliz. Poderosamente contenta. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más positiva, optimista. Uno. Va regresando poco a poco. Abrirás tus ojos al llegar a cinco. Dos. Te sientes liviana, te sientes ligera. Tres. Sigue regresando. Cuatro. Prepara que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Tres. Cinco. Despierta. Sí, siento tranquilidad. ¿Sientes tranquilidad? ¿Qué más sientes? No, con una paz. Bueno. Con una glada. A todas las que sienten tranquilidad y paz, les hacemos la siguiente pregunta. A todas. ¿Permite compartir la experiencia? Sí. Entonces voy a dar mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía, estoy en Medellín, Colombia, compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica, conocimiento que encuentra en nuestro sitio, aureliomejía.com. Nos veremos a partir del día 15 del mes entrante, marzo, en Connecticut y Miami, y en junio, creo que es, Italia, en octubre, México, los otros lugares y fechas de agenda, los verán en el sitio que he mencionado. Y allí encontrarán también mucha información útil, de la que pueden disponer libremente. Repito, aureliomejía.com. Entonces nos despedimos hoy, 21 de febrero del año 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!